Música Mi nombre es Luis Roberto Ranco Cauchino Llevo más de 40 años contándole a la Semana Santa Mi nombre es París Vega Llevo en la Semana Santa unos 8 años Tocando la perfección Desde que se incluyeron las dos bandas En estas perfecciones Invitamos a toda la comunidad El cliente a la Federación de la Semana Santa El Llega de Oro Es uno de los patrimonios nacionales que tenemos aquí en la costa Buenas tardes para toda la audiencia Y para los que lo sepan en nuestro canal Mi nombre es José Juan Martín Araújo Bombardinista de la banda San José de Cienega de Oro Empecé mi finino en la escuela de mi padre Y después pasé a la escuela de Yolice Cauchino Tengo aproximadamente 12, 13 años de estar jugando Nuestra gente maravillosa Ahora la Semana Mayor, la Semana Santa Muy buenas tardes Mi nombre es Luis Eduardo Guzmán Montes Conocido en el mundo musical o artístico Los invito a los uranios y a los de aquí Puerto de Cienega de Oro A que participen de esta Semana Santa Que este es nuestro patrimonio Nuestra cultura Nuestra identidad Está actualmente invitado De parte de la asociación Banda San José de Cienega de Oro Gracias Buenas tardes Mi nombre es César Luis Martínez Músico oriundo tradicional Aquí del municipio de Cienega de Oro He decidido volver Retomar la tradición De venir a tocar las actividades De la Semana Santa En este pueblo Añorado Por revivir un poco Y de pronto sacar a flote La tradición Retomar la tradición Y poner en alto el nombre De esos lugares Que en algún momento Fueron estandarte Y ejemplos De esta tradición cordobesa Buenas tardes Mi nombre es Manuel Martínez Soy hijo del famoso Luchicru Es músico Que por tradición Tocó la Semana Santa Llevo 32 años Tocando la Semana Santa Permanentemente Tuve un pequeño receso Que no la toqué Por motivos de salud Y ahora vuelvo Y retomo la Semana Santa Tocó trombón Bombardino Y estoy aquí En este fenomenal evento Como es la Semana Santa En Cienega de Oro Estoy grabando Salida de Oroya Ha sido Quedado aquí En este pueblo Y nos vamos Por saber Desde la cultura De la cultura A su gira Desde los años Desde el siglo pasado Buenas tardes Mi nombre es Adrián López Soy contador público Además de ser Artista músico Humildemente Antes de ser Contador profesional Empecé en la música Desde los 12 años En lo que tiene que ver Con la Semana Santa Llevo más de 25 años En esta rutina En esta cultura En esta pasión Igualmente Invito a la gente Que se pasione Por la Semana Santa Estamos creciendo Tenemos un local Profecho Los invito La Semana Santa De la persona La Semana Santa Gracias por ver el video.